hacer a cuando le conviene pero vamos a ver que saber siempre lo que hay que hacer si eres allí estás te enfrentas con Damian Priest y Edge por lo que respecta al reto de Edge para Wrestlemania Backlash yo acepto y segundo él puede hablar del juicio ese de él para alguien que comenzaron simplemente a parpadear las luces y era la señal de que todo iba a cambiar para el fenomenal AJ Styles el día del juicio Edge y Damian Priest hacía el acto de presencia para destrozarle ese brazo véanlo pobre hombro dios mío se ilusionó un papilla y todavía le quedaban energías para sonreír como si fuera algo gracioso esto yo lograron su cometido papá ellos son los que van a enjuiciar hay que repetir miramos hacia abajo a todos sentados desde nuestra montaña de la omnipotencia y si alguien se acerca simplemente los pateamos en la cara para que vuelvan a caer a la base de la montaña gente como AJ Styles o Finn Balor esta noche Finn va a llegar a su fin esa ejecución va a llegar a su fin porque Damian va a lidiar con este asunto por resolver vamos somos mejores que todos pero no les hemos mostrado eso hemos mostrado hemos permitido que cosas como demostrar que somos mejores en la opinión de ustedes nos dominen somos peor que los voluntarios estos de Tennessee vamos es la gente que simplemente se meten en sus cositas de porquería para complacer al alcalde del condado de Knox vamos el universo de WWE es una sección tan interesante de la sociedad me dicen cosas como por qué no te van a extrajar y dices todas estas palabras tan difíciles y usas mucho el color púrpura vamos eso es como una blasfemia contra el Undertaker no les gusta cuando la verdad les golpea en sus feas carotas y esta es la verdad somos mejores que sus favoritos más que en este caso coman eso porque nosotros no somos simplemente unas patatas fritas que ustedes se comen sino que nosotros somos algo que ustedes se tienen que tragar porque es algo que es verdad es así es un hecho vamos miren a AJ Styles esta semana dónde va a estar va a usar la excusa de que tenía que ir a ser de jurado o algo miren él lo que está es en su casa reparándose ese hombro con el que nos metimos la semana pasada el mismo hombro que separé la primera vez que nos vimos cara a cara en la batalla real 20-20 la noche en que comencé mi milagroso regreso vamos es muy apropiado vamos y te estoy mirando ahora directamente a ti AJ buscando WrestleMania pensando allí tú no hiciste tu antebrazo fenomenal y si lo hubieses hecho piensas que me hubieses vencido y piensas que si lo haces en WrestleMania Backlash me vas a vencer pero no hay oportunidad porque decidimos la semana pasada que por qué tomarnos esa oportunidad yo no creo que tú puedas impactar con esa movida el antebrazo fenomenal si no tienes los dos brazos vamos te estamos llevando a una situación que no puedes controlar estás por encima de tus cabales por encima de lo que puedes vamos abraza a tus hijos con el brazo bueno que te queda y quédate ahí y fin te vemos más tarde fin tu culpa ha sido determinada ahora espera el castigo el día de juicio para ti ha llegado